Para la reina de México, un traficante muy famosa Nacida allá en Sinaloa, la tienda de Teresa Mendoza El cuero le dijo a Teresa que dejó mi celular Cuando lo escuchas, prietita, no trates de contestar Es porque ya me torcieron, no te habrás que escapar El cuero la vida era, lo tomó y arriesgado En un cartón de Ciudad Juárez les hizo muchos mandados En un avión de tal César, en la sierra lo mataron No te puedo esperar, que te dejo muchos amores Y tendrá que ayudar No te puedo esperar, que te den muchos amores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otro grito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!